¡Melaza! ¡A la vera de un verde romero Cometao hirguero con un ruiseñor En un pobre portal de valío Anocha nació el lío de Dios Y siempre en niño de frío ¡Ay, mira usted, mira usted, qué dolor! Y siempre en niño de frío ¡Ay, mira usted, mira usted, qué dolor! Hoy es noche buena y vale la pena Cantar y brindar y brindar Santa boca morena Ya bebé, ya reí a cantar Esta noche es noche buena Y me dejo yo que borrachar Van cantando y tocando Panderos los campanilleros por la madrugada Y la nieve, heredad, la matura Mar y alma pura que un gramo de azahar ¡Viva Dios en las alturas! ¡Viva Dios en las alturas! ¡Viva Dios en las alturas! Hoy es noche buena y vale la pena Cantar y brindar y brindar Cantar y brindar Santa boca morena Ya bebé, ya reí a cantar Y esta noche, noche buena Y me dejo yo que borrachar ¡Horra! 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 ¡Vamos a Fernando! ¡Horra! ¡Horra! Y a la bien le tengo frasillo Llegará Rocío tocando el tambor Y ver a un niño vestido En minuto, minuto de pastor Y ver a un niño vestido En minuto, minuto de pastor Hoy es noche buena y vale la pena Cantar y brindar y brindar Saca la bota morena Y a bebé y a reír y a cantar Esta noche, noche buena Y mañana será Navidad ¡Hola, Gómez! Gracias Un aplauso a estas salineras tan guapas ¡Gracias, San Fernando!